Necesita amarte mucho, mucho para poder perdonarte como siempre lo hago yo En condición de ser esclavo tuyo, no sé cómo arreglarte aunque yo sea yo No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar, si no te siento mía No sé qué hacer contigo, me tienes embujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto darlo Se necesita ser morado y ciego para no darse cuenta de que perdí tu amor Y para no perder vivo en un sueño, me imagino que me amas aunque yo sé que no No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar, si no te siento mía No sé qué hacer contigo, me tienes embujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto darlo No sé qué hacer contigo, me tienes embujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto darlo Se necesita amarte mucho, mucho para poder perdonarte como siempre lo hago yo K condigo, que no te siento mía